Un reguero de muertos, eso es lo que muestran las imágenes que están compartiéndose a través de algunos medios sobre un suceso allá en el Istmo de Tehuantepec, en un pueblo que se llama Sanatepec. Ocho personas fueron ejecutadas, los dejaron encima de la camioneta que ustedes van a observar a A continuación, una camioneta sin placas, ocho personas muertas. Las autoridades informaron que la camioneta de color blanca fue hallada en un paraje conocido como Roque Toledo Matus, que conduce de San Francisco Ixhuatán a San Pedro, Sanatepec. Los cuerpos se encontraban en la parte de la batea del vehículo, tapados con una lona para que no fueran descubiertos. Sin embargo, un grupo de pobladores descubrió el vehículo abandonado sobre la terracería, por lo que hicieron el llamado a las autoridades. En la revisión encontraron ocho cuerpos de hombres sin vida que presentaban disparos de arma de fuego y huellas de tortura. Llegaron hasta ahí elementos de la policía estatal, quienes pues acordonaron el área y empezaron con las investigaciones. Se desconoce hasta este momento la identidad de estas personas ejecutadas. Hay un poquito más de información. Este suceso que ocurrió el día de ayer, 4 de marzo, alrededor del mediodía, en este crucero que va de hierba de Santa Cabestrada, lugar donde llegó la policía estatal y los peritos de la Fiscalía General para ordenar el levantamiento de estas personas. El policía estatal, Bernardo Velázquez Cortés, con personal a su mando, a bordo de la unidad 1678, acudió a la zona del hallazgo. Y hay un caso más reportado en la comunidad de Juchitán de Zaragoza, donde fueron ejecutados los hermanos Juan Rasgado Regalado, alias el Juanichi y también Jaime Rasgado Regalado. Estos hechos ocurrieron el día de ayer, el día de anteayer, perdón, el sábado, en la calle 2 de noviembre, en la colonia Industria de la séptima sección de Juchitán. Esta es la violencia que está ocurriendo también en el sur del país, en el estado de Oaxaca, no es solamente la frontera. Miren ustedes qué triste, frontera norte y la frontera, casi la frontera sur, pegadito allá al estado de Chiapas, las mismas atrocidades. Estamos hablando de ocho cuerpos y en otro suceso dos personas ejecutadas. Ahí está el gobierno nuevo del delincuente Murat.